Y exijo a Susana Oresti que salga y haga su declaración, que me está marcando, tengo como 30 llamadas de ella, no le he contestado porque necesitaba hacer este video. A Susana Oresti la regaste, dinos la verdad. Padre de Devani se lanza contra Susana Oresti, la regaste. Mario Escobar publicó un video luego de que se filtrara la segunda autopsia de su hija y fuera publicada por el diario El País y la periodista Susana Oresti. En el video, el padre de Devani muestra mensajes por WhatsApp enviados por Susana Oresti a su teléfono. Hace unos momentos, esta conductora, Susana Oresti, me manda esta información. Oye Efren, ¿por qué no quiere contestar el fiscal? Duda personal otra vez. Digo, ya sabes que yo siempre he ido del lado de la Fiscalía, a pesar de todo el desmadro. Tengo 30 llamadas de ella, pero no le contesté porque tenía que hacer este video, dijo Mario en su video. Por su parte, la periodista respondió a las acusaciones en un tuit. Acabo de ver el mensaje de Mario, padre de Devani. Al respecto, solo apunto que nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla. Mario, usted lo sabe, seguiré trabajando bajo este compromiso siempre. Su último mensaje dice, aquí dos respuestas a las preguntas que me han hecho. Primero, evidentemente yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido, pues estaba a punto de entrar al aire. Mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento. Segundo, a mí no me filtraron ningún documento. Yo reporté lo que el país reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más fuertes, pero no tengo por qué esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Sin embargo, Escobar aseguró que la periodista los borró al darse cuenta que se les envió al papá de Devani en lugar de la fiscalía. Minutos después se dio cuenta y lo borró, pero afortunadamente en ese momento estaba con mi celular y capturé la imagen. Capturé la imagen para dejar un antecedente. Acusó a la conductora de estar del lado de la Fiscalía de Nuevo León, según el señor Mario Escobar, le envió estos mensajes por error. Por lo que Mario Escobar exigió se abra una carpeta de investigación a la periodista de publicar el estudio sin su autorización y cuestionó su profesionalismo y dijo que la Fiscalía de Nuevo León filtró la necrosia a los medios, así como también exigió una depuración total en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Que se larguen de aquí porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León, dijo. Esto tras su molestia instantes después de que se conocieran los resultados de los estudios independiente que se le practicó a su hija, en el cual se indica que es mentira que cayera por sí sola como un accidente como lo ha querido hacer ver las autoridades. Mario acusó a la Fiscalía Estatal de filtrar dichos resultados y así querer desestimar el caso. Me siento muy ofendido. No sé qué está haciendo la Fiscalía en la que yo confié. Confié en que iban a hacer las cosas bien y tuvieron miedo. Y les digo a la Fiscalía, por eso no les creen, porque son unos corruptos, dijo mediante un video difundido en su propio canal en la plataforma de YouTube. Dio a conocer que el expediente del caso de su hija constaba de solo cuatro hojas y aseveró que el mismo fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero, reconoció que la antropcia hecha por la institución estuvo mal realizada. Yo quiero la verdad y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caigan, porque estamos hartos, cansados de tanta corrupción. Ya no confío en la Fiscalía. Exijo que se haga una limpia en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que si el fiscal o el vicefiscal y la gente está filtrando esta información, quiero que caigan, que se vayan y se larguen de aquí. Señaló. Todo esto simplemente confirma la irregularidad de parte de las autoridades y de algunos medios de comunicación. Te mantendremos informado. Recuerda que los buenos somos más.